Como pueden ver en estas imágenes, el deteriorado muro de la Arrocar ya es historia desde este miércoles 15 de mayo. Un derribo que está realizando la Consejalía de Obras del municipio de Arrecife con un autojudicial decretado por el magistrado juez titular del juzgado del contencioso administrativo número 1 de Las Palmas, debido a que se debe a un área protegida por patrimonio. Este muro se ha derribado por seguridad y se ha allanado ya que el pasado 30 de agosto un ciudadano fallecía en esta zona a causa de la caída parcial de una parte de los muros del Islote del Francés, debido a las fuertes rachas de viento vividas en ese momento. Desde el Ayuntamiento de Arrecife explican lo novedoso de este caso. Nos ha dado un cumplimiento judicial. A final está claro que para la justicia lo que prevalece es la seguridad ciudadana, aún teniendo en cuenta que son inmuebles protegidos por patrimonio. Así que, por lo tanto, el Ayuntamiento acata ese mandamiento y lo que preservamos sobre todo es la seguridad ciudadana y es lo que se había pedido, que se nos permitiese asegurar esa zona. Y lo que ha acatado el juez es que, bueno, lo que hemos acatado nosotros a petición del juez es que se derribe ese muro para que permitamos la seguridad ciudadana en un entorno que suele estar bastante frecuentado, la verdad. Y, bueno, lo que está claro es que a veces el proteccionismo del patrimonio muchas veces lo que permite es que pasen este tipo de situaciones en las que hemos tenido que lamentar el fallecimiento de una persona por empeñarnos en proteger muchas veces inmuebles que no tienen ni valores patrimoniales y lo que tiene es una inseguridad en el entorno. Una nueva herramienta que puede darse en otros casos similares, señala el alcalde. Lo que está claro es que el ciudadano, el vecino, el propietario, pues podrá reclamar también a la justicia, acudir a la justicia para que ante todo que prima la seguridad, pues le permita preservarla y poder demoler en muchos casos inmuebles que, como digo, están en ruinas y que lo que está haciendo es crear una inseguridad en muchísimos de los lugares de la capital.